Música Gabriela Velázquez Quintero afirma su gobierno sigue apoyando a la población con sanitizaciones con el programa Llega Seguro a Tu Casa Sanitízate antes de entrar a tu casa después de tu jornada de trabajo para contener los contagios de COVID-19 en Tlalmanalco Seguimos con contagios, muchos contagios en el municipio hasta el día de ayer teníamos 218 y bueno pues de todas maneras aún así seguimos nosotros dando el apoyo para evitar el contagio, seguirles recomendando el uso de cubrebocas Yo creo que la población se está confiando algunas personas no creen en enfermedad otras piensan que el cubrebocas no les sirve de nada se sube en el transporte público sin el uso de cubrebocas nosotros se los recomendamos, a veces se molestan, no nos hacen mucho caso pero bueno nosotros seguimos insistiendo de que usen el cubrebocas Así es, seguimos con las campañas de Llega Seguro a Tu Casa pasa y sanitízate antes de entrar a tu casa después de tu jornada de trabajo se hacen todas las paradas de autobuses del municipio para que las personas que vienen tenemos aquí que muchas personas viajan a la Ciudad de México para su trabajo y bueno cuando llegan pues los sanitizamos yo creo que también es uno de los factores que nos está ocasionando que tengamos muchos contactos ¡Gracias!